El lago Titicaca Y a la charla a continuación, quiero mostrarle la siguiente nota que nos habla de los esfuerzos que se han realizado destinados a la descontaminación del lago Titicaca, esfuerzos que según los últimos balances no han tenido los frutos que se esperaban. Veamos. El Ministerio de Medio Ambiente identificó que las aguas residuales que proceden de seis municipios, además de la actividad minera del sector de Milluni y los líquidos de las industrias, son las contaminantes del lago Titicaca. La contaminación se genera en el Alto, Vía Chalaja, Pucarani y Puerto Pérez, cuyas poblaciones descargan sus afluentes y residuos a los ríos de la cuenca, los cuales son cargados con elevadas cantidades de contaminantes de gran diversidad, entre orgánicos, químicos, biológicos, toxicológicos y patológicos, entre otros, desembocando en el lago Titicaca a través de la bahía de Coana. Situación que se agrava por las tasas de crecimiento poblacional de los núcleos urbanos de la cuenca, 25% en el Alto y 50% en Biacha. La contaminación de los residuos hídricos de la cuenca y de la bahía de Coana provoca la reducción en la productividad del área rural. Recordemos que el pasado mes de junio, por cuatro sábados consecutivos, cientos de voluntarios recolectaron basura en la cuenca del río Qatari. Sin embargo, ésta volvió a acumularse en las zonas que fueron parte de la campaña de limpieza realizada. La contaminación invade el Titicaca, así aseveró el viceministro de Medio Ambiente, Gonzalo Rodríguez, denunciando dejadez de las autoridades municipales de la región. Se ha hecho una campaña de limpieza en la que se han firmado convenios con los alcaldes para que ellos la continúen. Sin embargo, si van a verificar, estos lugares están en la misma situación en la que los encontramos. Todo está lleno de millones de bolsas plásticas, animales muertos y basura, señaló Rodríguez. Ante este panorama, el Ministerio de Medio Ambiente inició una otra campaña estratégica de sensibilización en toda esa región. Se lanzó la convocatoria del concurso escolar denominado Tecanto Titicaca como parte de las acciones de educación para la recuperación del lago. La fecha límite para la presentación de canciones es el 9 de octubre de este año. Habrá que incidir en que el plan de recuperación del lago Titicaca, que se enmarca dentro de una estrategia integral, requerirá por el momento al menos 3 mil millones de bolivianos o más. La recuperación integral del lago implica una serie de proyectos que deben ser llevados a diseño final, para lo cual se requiere conseguir financiamiento. La ejecución de los planes La ejecución de los planes